...Cádiz, capital iberoamericana de la cultura. Cádiz, sede de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno... ...y del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Los principales líderes iberoamericanos y europeos... ...se dan cita en nuestra ciudad coincidiendo con la conmemoración... ...de los 200 años de la Constitución de 1812. ¡Siéntete orgulloso de tu ciudad! Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Constitución de 1812. Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Nación Española es libre e independiente... ...y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la Nación... ...y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente... ...el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas... ...la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cádiz, escenario de grandes exposiciones en 2012. Podrás disfrutar de las mejores muestras del otro lado del Atlántico en distintos espacios de la ciudad. Tierra de Maravillas de Costa Rica, Señor de Sipán de Perú, Museo del Oro de Colombia, Osvaldo Guayasamín de Ecuador, Fortificaciones del Caribe. Vive el doce. Ayuntamiento de Cádiz. Constitución española de 1978. Artículo segundo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española... ...patria común e indivisible de todos los españoles... ...y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran... ...y la solidaridad entre todas ellas. Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa... ...y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Cádiz. Ayuntamiento de Cádiz. En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012 seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012. El sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio, su emisora municipal. Mi bandera es la camisa blanca del pueblo blanco, que hundea con el levante como la vela de un barco. Es el pendón de la patria, de los que escriben la historia, con el sudor de su frente, con más pelitas que gloria. Mi bandera es la camisa blanca del pueblo blanco. Yo soy el Menda, Lerenda, 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 Lerenda. Mi bandera es la camisa blanca del pueblo roto, que por saber de marea aguanto hasta un maremoto. No tiene jugos ni emblemas que resalten sus honores, pero es el trapo que reina en las torres miradores. Yo soy el Menda, Lerenda, 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 Lerenda. Sin amo y sin hacienda, pero con corazón yo soy el Menda, Lerenda, Lerenda, Lerenda. Mi bandera es la camisa que baila para secarse la panza eterna que le marcan el poniente y el levante. Y ondean las asofeas como la vela de un barco. Mi bandera es la camisa blanca del pueblo blanco. Yo soy el Menda, Lerenda, 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 Lerenda Love for sale, appetizing your love for sale, con Manoli conversar en las ondas de este mar, love for sale. Escuchen señores tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo. Escuchen amigos, escuchen amigas, son las anécdotas de nuestra tierra, las anécdotas de nuestra gente. Son cosas que ocurrieron hace muchos años aquí, en nuestra tierra, en Cádiz. Hoy le vamos a contar la historia de un chiquillo que se perdió una noche trágica aquí en Cádiz. La noche de la explosión, aquel 18 de agosto de 1947. Eran las diez menos cuarto de la noche, de aquel 18 de agosto de 1947, cuando se produjo un incendio en el depósito de minas, en el centro de defensa submarina de la Armada Española, situado en el barrio de Sansebaeriano, que poco después fue seguido por la tremenda detonación de las minas allí depositadas. El caos fue absoluto nada más oírse el tremebundo estallido. La ciudad quedaba totalmente a oscuras ante los daños producidos en el tendido eléctrico. Todo era un crujir de cristales que se quebraban, un desgarro de puertas y ventanas que se desplomaban, muros que se caían, acompañado de un clamor mucho peor, mucho más terrorífico, el de los que habían resultado heridos. Fueron miles y miles y miles de gaditanos los que se tiraron a la calle y se dirigieron a la playa de la Caleta y al campo del sur, a la Alameda, a los aledaños del parque y a todas aquellas zonas despejadas de Cádiz, donde no hubiera peligro de que cayeran cascotes sobre las personas, ya que se esperaba una segunda y hasta una tercera explosión. El gentío corría despavorido por las calles, dando voces y atropellándose entre ellas en busca de auxilio. Este suceso, que produjo centenares de muertos, se conoce en Cádiz con el nombre de la explosión o la catástrofe. Las murallas de nuestra ciudad, levantadas para defenderla de invasores, salvaron, una vez más, a nuestra urbe de la tragedia. Al absorber buena parte de la onda expansiva, la zona de Puerta de Tierra, no obstante, fue asolada. Este fatídico suceso provocó muchísimas desgracias, algunas de las cuales fueron recogidas por la prensa. Por suerte, también hubo finales felices. Mino fue el protagonista de un episodio con final feliz. En aquella fecha, contaba 14 años, y al igual que otros muchos jóvenes gaditanos, la noche de la tragedia había acudido al cine de verano de Puerta de Tierra, para Maseña, al primitivo Cine Avenida. Una sala de verano, que como recordarán muchos, se encontraba en el margen izquierdo de la avenida Ana de Villa. Aquella misma noche, en el popular cinema, conocido como el cómico de la calle San Miguel, proyectaban Tarzán y su hijo en blanco y negro. Pues como decíamos, este chaval, Mino, aún estaba en el cine con sus amigos cuando se produjo la explosión, pero por suerte no sufrió ningún daño. Su madre no sabía nada de eso y, angustiada, comenzó a buscarlo por el campo del sur, donde se estaba agolpando toda la gente que vivía por aquella zona. Y, desesperada, queriendo encontrar a su hijo, lo llamaba por su apelativo. Mino, 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 ¿dónde estás, Mino? Así, la pobre mujer, llorando, rebuscaba y rebuscaba entre la gente sin encontrarlo para su desesperación. Ella seguía llamándolo con voz lastimera. Mino, Mino. Hasta que una de las mujeres, que se encontraba por los alrededores y cansada de escuchar tanto Mino, 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 la increpó diciendo, señora, con lo que ha pasado no tiene usted nada mejor que hacer que buscar al gato. Reconforta saber que incluso en las peores situaciones de la vida hay gaditanos que no pierden el humor. Fue la historia pequeña de Cádiz el título del libro de un gaditano de Julio Molina Font y fue la anécdota de hoy. Son las cosas de nuestra tierra, son las cosas de nuestra gente. Escuchen, señores, tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo. Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8 Escucha a la noche. Escucha a la noche. Ven y dime con quién andas Que yo te diré quién eres Que sabrás tú de mi menda, la herenda Maldito refrán que hieres Va con quien le vienen ganas Y duerme por la mañana Porque en la noche me quiere Dicen que es un desheredado Un desgenerado Un desarreigado Un maldito desquiciado Un de ti mojado de esta enferma sociedad Y solo eres el rey de la calle El príncipe de la esquina Es el duque de los bares Y el lenguaje papá La voy a enseñar Y así que tú no hagas caso A esas lenguas de censura Que tiene un corazón blando Traje esa cara tan dura Que tiene un corazón blando Traje esa cara tan dura Ven y dime con quién andas Que yo te diré quién eres Yo soy un meta sin casa Sin raza ni patria Que me encadene Que sin mí no gira el mundo Y exprimo cada segundo Porque en la noche me quiere Dicen que soy un desheredado Un desgenerado Un desarreigado Un maldito desquiciado Un desdibujado De esta enferma sociedad Yo solo soy Yo solo soy Yo soy el rey de la calle El príncipe de la esquina Soy el duque de los bares Y el guapo pa' las vecinas Así que tú no hagas caso A esas lenguas de censura Que tengo un corazón blando Traje esta cara tan dura Tengo un corazón blando Traje esta cara tan dura Yo soy el rey de la calle Es el rey de la calle El príncipe de la esquina Soy el duque, el duque de los bares Y el guapo pa' las vecinas Así que tú no hagas caso A esas lenguas de censura Que tengo un corazón blando Traje esta cara tan dura Ven y dime con quién andas Que yo te diré ¿Quién eres? Sintoniza ya Onda Gadi Que te espera Manoli Lemos Por la tele, por internet O por la radio estaremos Conocerás mucha gente Sabrás de un montón de temas Y olvídate por un rato De los injustos y de los problemas La 1 y 15 minutos del mediodía Entramos en la recta final Que hay que aprovechar Como siempre llega este momento Porque tenemos mucho que contar Señoras y señores Tenemos con nosotros en ese momento A Rosa Caballero Chávez Y a Saray Arana La primera es la presidenta De una asociación muy importante La asociación de familiares De niños con déficit de atención E hiperactividad Muy buenos días Muy buenos días Y la segunda es Psicopedagoga de la asociación ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias Buenos días Muy buenos días A mí me gustaría comenzar Si os parece bien Aquí no le pregunta ninguna Si no es una tertulia Y habla quien quiera ¿Vale? ¿Cómo detectamos Que nuestro hijo es hiperactivo? Bueno Ahí te puedo hablar Como madre ¿No? Como madre Las madres pues sospechamos Que nuestros hijos No es que sean diferentes Es que su forma De ser cotidianamente Pues no es igual Que la de otros niños Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo es un niño? Hiperactivo Pues un niño que no está quieto El niño que no para Que se enfrasca Y lleva 20 actividades A la vez jugando Que habla compulsivamente Si lo llevas a un supermercado Pues está cogiendo Todos los productos Si aquí hay un sitio Que guarda un turno Pues no lo suelen guardar En fin Tiene una actitud El típico niño nervioso Ahí está El niño que Que no se está quieto Ahí está Que no se está quieto Y entonces pues ahí Ya nosotros los padres Pues claro Cuando son pequeñitos ¿Cuánto? Yo estoy acordándome Ahora porque Gracias a Dios La ciencia avanza muchísimo Como se suele decir Una barbaridad Pero cuántas veces Se le ha pegado A un niño de este tipo Sin el pobre tener Culpa de nada Pues mira Ahora mismito La verdad Muchas veces Me pongo a pensar Como ya como presidenta Y madre Pues cuando hablamos Y no tenemos que ver En congreso Y ya vamos hablando De números de datos Pues el 7% De la población activa Es hiperactiva Entonces tenemos que pensar Cuántos adultos Hay hiperactivos Y que han pasado Durante su vida Su infancia A un calvario Y siendo Después se sienten ellos Culpables Porque tienen una actitud Pero que ellos no son Dueños de esa actitud Y que no se le ha tratado Como debería De haberse le tratado ¿No? Y que se le han Incluso apartado A un lado ¿No? Sufren de cruzión ¿Cuántos niños En las clases Los profesores Por no saber De esa sintomatología ¿No? De Porque qué es lo que sucede ¿Qué es lo que pasa En el organismo De esa persona Tú que eres la psicopedagoga ¿Qué es lo que ocurre En el organismo De esa persona Para que no se pueda Estar quieto ¿No? Vale Es una afectación Neurobiológica Igual que Ya os comentaba Antes un poco Así a nivel familiar Cómo se detecta A nivel educativo Pues los profesores Detectan Que hay ciertas conductas Y ciertos comportamientos Que se salen Un poco Por así decirlo De lo que es la norma De su grupo De referencia Entonces Sería conocer bien Cuáles son esas conductas Que nos van a alertar Esa sintomatología Que nos va a alertar Para llevar a cabo Una detección Lo más temprana Posible Y una correcta Y ajustada Intervención educativa Mira yo tengo Ahora mismo En la mente En la imagen De cuando yo era Chiquitita De una clase De un niño Que era Súper nerviosísimo O súper imperativo ¿No? Cogiéndolo El profesor Por los hombros Y sentándolo De golpe ¿No? Porque no le hacía caso ¿No? O cuantos profesores Lo ha puesto En la última fila Porque no podía Con el niño ¿No? ¿Qué se le puede decir A esos profesores? Bueno pues mira Porque me imagino Que costará trabajito ¿No? Que un profesor Se haga No el niño Porque el niño No tiene Creo Pienso ¿No? Que hacerse al profesor O a la clase Sino el profesor Es el que se tiene que Acoplar y adaptar Al niño Mira Ya hoy Vamos viendo Que a poquito a poco Gracias a las asociaciones ¿No? Y a la Federación Andaluza y Nacional Que pertenecemos Que nosotros somos Los que estamos Empujando el carro Nosotros los padres Somos los que estamos Empujando el carro Y empujando a la administración Para que nos eche un cable En el tema De que vayan Reconociendo Que esto es un trastorno Que tratado Precozmente Pues mañana Otro día Estamos hablando De personas Totalmente Bien Yo no me gusta No me gusta decir Ni normal Porque ellos son Personas totalmente Normales Lo único que tienen Un problema Como el que lo tiene La dislexia Como el que tiene Un problema alimentario Como el que tiene Una depresión Una ansiedad Pues entonces Estos niños Tratados Precozmente Pueden llevar Una vida Completamente Bien Me gusta decir Bien Entonces El adulto El adulto Vamos a hablar Del colegio Que es lo que Vamos al tema Del colegio El profesorado Lo que le pasa Es que tampoco Está formado Es el problema Que también A mí no me gusta Tampoco atacarle Tanto al profesorado También comprendemos Que las aulas Están saturadas Estos niños Necesitan Una educación Más individualizada Y no se puede dar Al día de hoy Y hoy Pues estamos hablando De que las ratios Están ampliando más Estamos Los padres Que tenemos niños Pues estamos muy alarmas Entonces Nuestros niños Tienen una discapacidad Invisible Que no se ve Cuando estos niños Llegan a un centro escolar No el niño Se tiene que habituar Al centro escolar Si no es El centro escolar Es el que tiene que darle A ese niño Las necesidades que necesita Entonces Este niño ¿Qué necesita? Tiene un problema De atención O sea que el padre Tiene que empezar Contándole al director Del colegio Y al profesor Que le toque a su hijo A lo que ocurre A los tutores Para nosotros los padres Que tenemos un niño Con este problema Todos los años Bueno ahora Cuando está en educación En la primaria A cada año Perdón ¿A ti te costa trabajar? Mira yo la verdad A mí me costó trabajo El que reconocieran El que reconocieran Que mi hijo Tenía un problema El problema de mi hijo No era tanto conductual Era un problema De que cuando llegó Al principio Más pequeño Sí era una hiperactividad Pero no era un problema Conductual Sí que es verdad Que cuando al niño Se le va exigiendo Un nivel de exigencia En el ámbito escolar El niño no estaba dando El nivel que tenía que dar Y de la noche a la mañana Porque yo siempre He sido una persona Muy tenaz Con las tutorías Siempre el niño va bien El niño se va Pero claro Llega un momento Que es cuando ya Empezamos a ver Que el niño No lo invitan A un cumpleaños Ya estamos hablando Ahí de una exclusión De los compañeros Ya empezamos a ver Que los niños No jugaban con él En el recreo Que cuando llegaba al colegio Se sentaba solo en el banco Y no ningún niño Se acercaba a él Y ya estamos hablando Que cuando nos dan Las calificaciones De Semana Santa A los 6 o 7 años Nos dicen que el niño Pues no sabe Ni lee ni suma Ni resta ni multiplica Y tiene un problema Y ya está Y te dicen Ahí está Pero no te dan más nada No te dicen Que es lo que hay Ni lo que no hay Entonces ahí donde ya yo Pues tengo que ponerme A buscar Por mis medios Mis recursos Las necesidades Que necesitaba mi niño Y en un mes y medio Lo tenía Que sencillo era Pero claro Me lo tuve que buscar Desgraciadamente Por lo privado Y eso es lo que Estamos luchando Desde la asociación Que las administraciones públicas Pues se le den cobertura A estos niños Y también lo que En los centros escolares Que allí donde se detecta Si hay un niño Que tiene un déficit de atención Ese niño es muy difícil De diagnosticar Y donde se diagnostica Más rápidamente Es en el colegio Y ahí donde tienen Que estar los recursos Para avisar A los padres De que hay un problema Y buscarle Las vías Para que sea Diagnosticado Ese niño Lo precozmente Para esa persona Que no estás escuchando Y a lo mejor Tenga este problema ¿Cuáles fueron Los pasos que tú diste? ¿A qué médico Hay que ir Para que te diga Que tu hijo Es hiperactiva? Yo el primer paso Que di Viendo El perfil Que presentaba Mi hijo Imagínate Por el tema De la exclusión social Que estaban sufriendo Los compañeros Hasta ese momento Tú te das cuenta Que tu niño Tiene un problema Sí, yo sabía Sí, yo sabía Que mi hijo Era un niño Muy nervioso Muy activo Pero yo siempre La preocupación Era cómo iba Por antecedentes familiares Dicían que el padre El abuelo Habían sido iguales Porque esto es genético El 80% De los niños Hiperactivos Es genético Y un 30% Un 70% Es un porcentaje De otros factores Que también Pueden llevar Y conllevar A una hiperactividad Entonces, claro Pues yo sigue Pero cuando a mí Ya se me dicen Que el niño No está cumpliendo Las expectativas A nivel escolar En un grado Bajo Pues tú dices Mi hijo Tiene un problema ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago Por el tema ya De que me dice Las relaciones sociales No las estaba manteniendo Pues irme a una psicóloga Y en el primer momento Porque hay En los centros escolares Y orientadores La orientadora Del colegio de mi hijo No lo veía Es que no lo veía Pero sin embargo Lo llevo a una psicóloga En lo privado Y desde que lo vio al niño En cinco minutos Ya fue la primera vez Que escuché hiperactividad Y a partir de ahí Pues empecé Allá busqué Información Por internet Y encontré La asociación Y a través de la asociación A mí me ha ayudado Muchísimo La asociación En el tema De que Te asesoran Nosotros asesoramos De las vías Y los recursos Que podemos ir Y a los especialistas Entonces yo ya Puedo empezar Una batalla En neuropediatría Psiquiatría Psicólogo Psicopedagogo Para llegar al punto Donde estaba mi hijo Donde había que ayudarlo Y seguir para adelante con él ¿Y cómo? ¿De qué manera Empezaste a ayudarlo? Claro Yo empecé a ayudarlo En el punto Que ya teníamos Ya esclarecido Que era un niño TDAH Mi hijo era un niño TDAH En principio Con conducta desafiante Negativista Y al día de hoy Lo que es la hiperactividad Y lo que es La conducta desafiante Eso ya Está ahí aparcado Por sus terapias Lo único que ya tiene Es un problema de atención Y ese problema Le conlleva A problemas escolares Pero ¿qué pasa? Como tiene un apoyo En el tema Escolar Que estamos trabajando Con el centro escolar De darle los recursos Que necesita Y aparte El extra Fuera de casa Que nosotros le aportamos Particularmente Una cosa importante Creo yo Que no se debe De dejar nunca En manos de los demás Hay que estar activa Y alerta Y siempre Aunque confíen En los demás Pero siempre Ojo a visor ¿No? Sí Yo me gustaría Que ella Hablara del tema De cuando están En el centro escolar Pues el profesor ¿A qué papel tiene? Yo creo que quiero Que le transmita A tanto los profesores Que nos estén viendo Como a las madres Que nos estén viendo Yo puedo hablar Conocimiento de causa Pero ella Como profesional Quiero que explique Cuando un niño Se detecta Que tiene una conducta Que no está haciendo O tiene otros problemas ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro Sí que me gustaría Apuntar Los referentes A lo que estamos hablando Que tanto para profesores Y para padres Es imprescindible Estar muy alerta Y estar Constantemente En contacto La coordinación Y el trabajo conjunto En estos casos Es imprescindible No dejarlo de la mano Sino estar siempre encima Si lo es con cualquier alumno En estos casos Aún más Es más imprescindible Si cabe Entonces Lo que comentaba Los padres Deben de estar Al tanto De las cositas Que se vayan aprobando De todas esas adaptaciones Que ellos ya Bastante bien conocen Y estar constantemente En contacto Con el centro Intercambiando Esa información Que puede resultar No relevante A la hora De su diagnóstico Y de lo que es La intervención Sí Como Rosa Comentaba antes Hay síntomas Y hay Esa sintomatología Que salta un poco A la vista Que nos va a ayudar A su posible diagnóstico Para ello Ya sean los tutorios O los padres Se ponen en contacto Con el orientador Referente Del propio centro O el departamento De orientación Y se establece Un protocolo De actuación ¿De qué va el protocolo? El protocolo de actuación Lo hemos conseguido A través de la Federación Andaluza Se firmó el 22 de abril Estaba desde diciembre Pero ya eran las elecciones Y entonces se dejó aparcado Entonces Ese protocolo de actuación Hemos estado trabajando Desde la Federación Andaluza Todas las asociaciones Que pertenecemos a ella Que somos 13 De las diferentes provincias andaluzas Y nosotros Hemos plasmado En ese protocolo Que vaya las cuatro consejerías Que son primordiales Para estos niños Lo que es salud Educación Bienestar social Y justicia Porque si diagnosticamos Un niño con 14, 15, 16 años Podría tener problemas conductuales Y ya entonces Por eso tenía que intervenir justicia El primer paso Este protocolo Lo que estamos Es obligando Tanto a la implicación Del padre La madre Y el profesorado A que si se detecta Tanto en el ámbito familiar O en el ámbito escolar Pues la intervención Lo más pronto posible Hay padres Que no lo asumen Y me quiero dirigir A muchos padres Que cuando hay un niño Y estáis sospechando No pone la cara en el lado Y dice Ah, el niño es que es muy malo Es que el niño no echa cuenta Es que es un flojo Él puede Porque son muy inteligentes Están rozando El grado De Super Dotado Pero ¿Qué pasa? Que tiene un problema Entonces Este protocolo Lo que hace Es que cuando el niño Está en el centro escolar Y se esté viendo Que su nivel educativo No está dando El mismo nivel Que los compañeros El equipo de orientación Que se mentalice El equipo de orientación Que ya hay una luz De alarma De que algo está pasando Con ese niño Y hay que investigar ¿Qué es lo que pasa? Y entonces Inmediatamente Ponerse en contacto Con los padres Para que los padres Entren a colaborar Con el centro escolar Si los padres No entran A colaborar Entonces Tiene obligación El centro escolar De derivar Este problema A los servicios sociales Del ayuntamiento Del pueblo Que sea De la provincia Que sea a nivel andaluza ¿Para qué? Para que estos niños No queden ahí Como han quedado Muchos niños Abandonados Fracasados Y después le ha llevado Muchos problemas En su vida futura ¿Por qué? Porque Lo que es de pequeñito Arrastra Claro En la adolescencia Fíjate cómo puede ser Ese niño Claro Arrastra Ese lastre de ahí Esa etiqueta Que se le pone Porque es una etiqueta Mal vista Niño malo Conducta mala No se ha cuenta No solo en la clase Sino en el ámbito En el ámbito social Claro Sin amistades Sin niños Yo conozco a padres Que me han dicho Yo no salgo A una fiesta conmigo Yo no voy aquí conmigo Pues tienes que ir con tu hijo Y lo tienes que integrar ¿Por qué? Porque tu hijo Es un niño muy lindo O una niña muy linda Porque hay niñas hiperactivas Y lo único que hay que hacer Es tratarlo Tan sencillo Como si tienes una diabetes Y te tienes que tratar Y te tienes que poner Una inyección Desde que eres pequeñito Pues ellos Tienen que estar tratados Una anomalía Que traen Que no tienen culpa de nadie Que hay que tratarla Y no dejar nunca Es un trabajo de todo Pero sobre todo De los padres ¿No? Claro Y vosotros sois los que Tenéis que dar ejemplo Con vuestro trabajo Para que los demás Sigan vuestro ejemplo ¿No? Y que no dejen Arrinconados A nuestros hijos Y la sociedad En que vivimos hoy Pues sepan que hay Este trastorno Y la verdad que sí Que en unos años Estamos viendo Que estamos avanzando En todos los ámbitos Tanto escolar Como en el tema de salud El tema de salud Ya voy a aprovechar Que estoy aquí ¿No? Vamos a hacer reivindicación Sabemos que estamos En tiempos de crisis Pero que las Las consultas De los niños No se pueden demorar Tantísimo tiempo Como se está demorando En las unidades de salud Hay que agilizar Las consultas ¿Cuántos suelen tardar? Pues mira Yo te digo una cosa Un diagnóstico Un diagnóstico Verás Para un niño hiperactivo Tarda hoy Cuatro años Cuatro años Cuatro años Por el tema Del neuropediatra Si nos vamos A psiquiatría Nos vamos a psicología Sabemos que están saturados Y entonces Lo que te dan Es una consulta A cada Cuarenta Cincuenta Sesenta días De media hora En esa media hora No se trata Un niño hiperactivo Por desgracia Ni un TDA Esos niños Necesitan una terapia Y ella lo sabe muy bien Muy seguida De semanalmente Depende también En el grado Aquí hablamos De grado Cada niño Tiene un grado Y hay niños Que con pautas Porque nosotros Los padres Tenemos que entrar En terapia también Para saber Cómo trata Nuestro hijo Es lo mismo Que el padre Que tiene un hijo diabético No le va a poner De comida Un pastel O un dulce Pues nosotros Exactamente igual Nosotros llevamos Un orden Y una rigidez Dentro de nuestra vida Familiar Que la tenemos que llevar Tanto el padre Como el niño Y a nivel escolar Pues ya entraríamos A nuestra Técnica A explicarlo Es imprescindible La actuación En diferentes ámbitos Como bien decía ella Es imprescindible Lo que es la formación Y la orientación A padres Es también importante Intervenir En el ámbito educativo Estar al día De las adaptaciones Y de las pautas Que se le pueden ofrecer Para personalizar La educación A nuestros Alumnados También Hay que tener Muy en cuenta Lo que es el apoyo Farmacológico Para estos alumnos Para esta minoría Que cada vez Se extiende más En nuestros días Y bueno Lo que es el asesoramiento Psicopedagógico O psicológico Para llevar a cabo Un poco Lo que serían Los trastornos De conductas Que pueden ir apareciendo O las necesidades Que se van presentando Según en qué etapa Educativa y social Se encuentre El niño o la niña Yo me imagino Que contra más pronto Se sepa Que nuestro hijo Es hiperactivo Mucho mejor Por ese tiempo En que se tarda Con los especialistas Como me hablaba Cuatro años Por ejemplo Cuando nace un niño Cuando es un bebé Cuando es recién nacido Hay síntomas Que nos puedan decir Que ese niño Es hiperactivo Yo por ejemplo Estaba con muchos profesionales Y me lo han dicho Y no Yo lo he dicho Mi experiencia personal Yo desde que estaba embarazada Sabía que mi hijo Pues no era un niño Porque había madres Que yo hablaba Que estaban embarazadas Antes de tenerlo Ya dentro de tu vientre Ahí está Ya dentro de mí Pues algunas Estaban muy preocupadas Que es que no sentía El niño Se llevaba día y día Y el niño no se movía Y el mío pues estaba Todo el día pegando patadas Se movía Estaba inquieto ya En el seno mío materno Y después cuando el niño Pues a mí me hicieron Una cesárea programada Y en el momento ya De que me lo enseñó Mi ginecólogo Ya yo le noté A este niño Que era especial Porque yo he visto Niños recién nacidos Que están con la cabecita abajo Los odios cerrados Tranquilitos Tranquilitos Y este tenía El puño metido en la boca Chupando Los ojos abiertos Muy vivos Y entonces el mismo ginecólogo Me dice Uy este viene bien espabilado Mira cómo está Después cuando está en el nido Y me lo traen Pues suelen venir los niños Como adormilados Este no Y venía con la cabeza levantada Mirando para todos lados Entonces Y ya era un niño Que así ha seguido Todo su proceso Siempre un niño Muy despierto Yo me acuerdo Que lo tenía En el sofá de mi casa En un cuquito de estos Así acostaditos Y sentí un ruido Y cuando llegué Me lo encontré En el suelo caído Que se había Así cogido un cacharro Y el mismo Se había empujado Se había caído Entonces Mi hijo de pequeño Ha sido un niño Muy hiperactivo Muy, muy hiperactivo Pero muy hiperactivo De llevarnos siete años Que no hemos dormido Sí, pero claro Tú de bebé No sabías Que traía una anomalía No, no Verá El niño Con cinco o seis meses Tenía Lo que era La cabeza El diámetro Un poquito más ancha Y entonces Me dice La pediatra Dice Mira pues Como tiene la fontana Abierta Vamos por ella Para hacerle una ecografía Y aprovechamos Por eso yo sé Que mi hijo No tiene nada De cerebro Mi hijo Su cerebro es igual Que el mío Igual que el de ella Entonces tiene La falta De la dopamina Que es lo que estamos hablando Y se está investigando Lo que tienen ellos Y los neurotransmisores Que se le agrupan Falta de la dopamina Y los neurotransmisores Que ellos lo tienen Más agrupado Y nosotros lo tenemos Más disperso Ese es lo que solamente Tiene ellos Entonces Mi hijo juega Con la ventaja Que desde pequeño Ya le han visto Su cerebro Que no tiene nada Y aparte Yo le he hecho a mi hijo Su resonancia magnética Sedado Para descartar Que tuviera cualquier ¿Con qué tiempo? ¿O con qué edad? Con seis años Con seis añitos Vamos a hacer un alto En el camino aquí Y ahora Envolvemos enseguida Con Hablando de los niños Hiperactivos En esta mañana